Estos cabrones roncan de calle, yo sé que tú me has visto en los flyers Y si hay guerra baby yo busqué estalle, con ese culo mami yo busqué estalle Porque te vi sin ropa y me gustó, me juzgué Te lo vi y el botón, lo solté Tu vato me fronteó, la chambié, no, no, me despilé Y si te vi sin ropa y me gustó, me juzgué Te lo vi y el botón, lo solté Tu vato me fronteó, dile a él que no, no, me despilé Cabrón, tú no, no me despilé, dile que toco un bandido porque tú eres una bandida Me niega, dice que no es mía, pero a veces yo me pierdo cuando ella está perdida Por mí, por Miami, no nos ven por mascarilla Murakami Me compré otro y lo rapeamos negro mate Estoy facturando pa' quitarte de monante Yo lo que quiero es quitártelo, toma como te go Eres como mi pistola, no la dejo Baby, me tienes busqueado, antes estaba normal Abre los bolsillos pa' que hago Como Manny Baby, siempre bandido, nunca te cachí Ando con Jesús dando vueltas en la Range Rover Cualquier cosa tú tienes mi otro nombre porque te vi sin ropa Y me gustó, me juzgué Te lo vi y el botón, lo solté Tu vato me fronteó, la chambié No, no, me despilé Baby, te vi sin ropa y me gustó, me juzgué Te lo vi y el botón, lo solté Tu vato me fronteó, dile a él que no, no, me despilé Te lo vi y la, yeah It's the White Room Váblame yonkie, dímelo a Besos Buz, we es Colvín It's the Course, mami Tú me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Tú me fronteas, no, 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 no